Anunció que mañana viernes 30 de junio atenderá con total normalidad desde las 8 y 45 de la mañana hasta las 4 y 45 de la tarde. También lo hará el sábado 1 de julio desde las 8 y cuarto de la mañana hasta las 12 y 45 de la tarde. Los usuarios podrán tramitar, recoger sus DNI en las 135 oficinas, pero tenga en cuenta que debe verificar en la web del RENIEC si el DNI está listo para que lo recoja sin inconvenientes.